Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir la información. Recuerda, mi nombre es Lina María y estoy aquí para ayudarte y para servirte. Bueno amigos, les tengo noticias importantes. Recuerden que el doctor Nicolás, de Prosperidad Social, aclaró muchas inquietudes y muchas preguntas. Entre esas están los acumulados pendientes del año 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque hay muchas personas todavía que no han hecho estos cobros porque no saben que fueron beneficiarios del programa. Entonces aquí nos indica inclusive cuáles son los departamentos que faltan por cobrar aún, que son por decir en Antioquia, en Valle del Cauca, en Cundinamarca, hay muchísimas personas todavía pendientes y cómo se deben de cobrar estos pagos. También la otra pregunta que vamos a responder en este video, sí, es sobre si una persona pertenece a Evolución del IVA, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, puede tener también el acceso al subsidio de ingreso solidario. Entonces el doctor nos va a aclarar estas dos inquietudes. Así que por favor, atentos hasta el final. Dos mil pesos. Pero recordemos, Nicolás, que también tenemos pagos acumulados de dos mil veintidós. Es decir, hay gente que no ha ido a cobrar su incentivo de este año, dos mil veintidós. ¿Qué debe hacer la persona? ¿A dónde se dirige? ¿A dónde puede averiguar si tiene ese pago disponible? Así es, Paola. En este momento, como parte del pago, enviamos ciento veintiún mil millones de pagos acumulados que hemos enviado durante ciclos pasados y la gente nos está acercando a recorrerse en los puntos. Entonces, sí es importante resaltar la importancia de llegar a estos puntos, reclamar sus pagos para que no se acumulen. Recuerden que si se acumulan tres pagos y no los cobran, quedan suspendidos del programa. Entonces, sí, resaltamos la importancia y los motivamos a que se acercan a una de las sucursales para que no sean suspendidos del programa. De todas maneras, resalto que en este momento los departamentos que más pagos tienen acumulados y sin cobro anterior son Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Cundinamarca. Paola, estás con el micrófono apagado. Que tienen pagos acumulados. Decía que todas las personas que creen que tienen algún pago acumulado pendiente que se metan a la página ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co De esa forma, colocando su número de cédula, su nombre, su fecha de expedición de la cédula, podrá saber si tiene primero pagos acumulados del año 2022 o si entró en ese millón adicional que entraron al programa Ingresos Solidarios y puede que tenga sus 400 mil pesos ya disponibles. ¿Cierto, Nico? Así es. Bueno, ya nos están llegando preguntas. Hemos recogido preguntas en las redes sociales que nos han llegado constantemente durante esta semana. Acá Luisa Ortega nos pregunta, buenas tardes. Quiero saber si mi esposo, por lo menos recibe el IVA y él es beneficiario de Familias en Acción, ¿podría salir en el programa Ingresos Solidarios? Es decir, tiene Familias en Acción, tiene Revolución de IVA y quiere saber si puede estar en Ingresos Solidarios. Claro que sí, Luisa. Es muy importante explicarte eso, porque digamos, en este momento sí estamos aceptando a algunas personas del programa de evolución del IVA siempre y cuando cumplan con los criterios de focalización de este programa. Si bien durante el 2020 nosotros estamos aceptando que el programa Ingresos Solidarios tuviera personas que llegaran hasta el C5, a partir de este año estamos aceptando únicamente a las personas que tengan A5 o inferior. De todas maneras, tenemos ciertos otros criterios de exclusión del programa y si las personas cuentan con algún otro programa de ayudas monetarias de nivel nacional, es decir, Familias en Acción, como es tu caso, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, no pueden pertenecer al programa Ingresos Solidarios. Entonces en este caso no apliques para Ingresos Solidarios.